Miles de personas despidieron al fallecido expresidente chileno, Patricio Ailwin, en el Salón del Honor del Ex Congreso Nacional en Chile y reconocieron su liderazgo en la transición a la democracia tras 17 años de dictadura. El cortejo fúnebre dejó su hogar en la comuna de Providencia, en medio del saludo de sus vecinos. Al llegar a la sede del Partido Demócrata Cristiano, colectividad de la que fue uno de sus fundadores, fue recibido con decenas de banderas azules con el emblema democristiano. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, esperó en la puerta principal de la sede de gobierno la llegada del vehículo mortuorio. En tanto, una banda de la policía militarizada de carabineros interpretó el himno nacional y luego la marcha fúnebre. El féretro fue colocado en el Salón del Honor, rodeado de una guardia compuesta por altos dirigentes políticos y familiares de Ailwin. Ailwin será sepultado en el Cementerio General de Santiago tras una ceremonia que será encabezada por las autoridades del Estado. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.